Pásame la flaca Pásame la flaca Estamos enamorados No, verga... No, no lo veas, no lo veas No lo veas, no lo veas No lo veas, no lo veas Boludo, pará que estaba... Estaba grabando, corto No, borrá, borrá Vamos otra vez, vamos otra vez Cambiátelo, lo evitamos Vamos con Coquena El monstruo de Ita Uhhh, tiene power Grava, grava Hace, 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 hace mi menos así Reca No, reca Un, reca Un, re... Un, reca Un, reca Un, reca Fin, que Federal Un, rebra Y el final 1, 2, 3, 4, 1 Amiga bueno, lo primero, no? Otro, acá Música 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 Música